Minutos después de las 10 de la mañana de este viernes, el Partido Revolucionario Institucional comenzó el registro de los últimos precandidatos que buscan competir por una presidencia municipal. En los comicios del 5 de junio, los aspirantes son originarios de 77 municipalidades y cuya designación será efectuada bajo el método de comisión para la postulación, es decir, que el abanderamiento dependerá directamente del Comité Directivo Estatal. Minutos después de que las puertas de la sede estatal del Tricolor fueron abiertas y tras la confirmación de la existencia de Corum, Fernando Nicolás Ortiz, aspirante a la Alcaldía de San Lucas Ojitlán, fue el primero en realizar su registro. La semana pasada, el PRI realizó la inscripción de los primeros 76 aspirantes a Ediles, cuyos nombramientos se realizarán bajo el sistema de convención de delegados. En los municipios seguramente en unos 7 o 8 días, en las diputaciones locales, que también es otro proceso que ya pasamos, pues ya están tomando las definiciones desde hoy en la madrugada. Y bueno, lo estamos haciendo dentro de un marco de civilidad, de respeto, pero sobre todo conservando la unidad de nuestro partido. Tras la conclusión de las inscripciones de los precandidatos a alcaldes al Partido Revolucionario Institucional, solo le falta determinar la lista de candidatos plurinominales para el Congreso del Estado. Estamos preparándonos, fortaleciendo nuestras estructuras para poder acudir a nuestra cita electoral el domingo 5 de junio, que es justamente dentro de tres meses y un día más. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.